El Real Unión inició el pasado sábado su preparación con las vistas puestas en la vuelta de los 16 de final de la Copa del Rey, que disputa esta noche a partir de las 10 en Valencia. Mientras las aguas siguen más que revueltas en el clubche, el equipo de Iñaki Alonso viajó ayer día de Año Nuevo pensando más seriamente en la Liga que en superar una eliminatoria muy castarriba tras el 1-2 de la ida. El choque de Gal tuvo sin duda más repercusión para los irundarras, que quisieron ganar ante su afición, pero tras el resultado tan adverso, ahora solo toca pensar en disfrutar en un gran escenario. No obstante, ello no significa que los 14 jugadores que jueguen no lo harán al 200%. Siendo así, los unionistas tal vez puedan hacer que salte la sorpresa y acabar de hundir al tocado equipo de Koeman. Mientras el entrenador holandés convocó a sus 18 disponibles el pasado domingo ya, con las novedades de Villa y Hildebrandt, y manteniendo a Ziggich, con quien parece contar ahora, Iñaki Alonso se llevó a todos sus hombres y ha dejado claro que realizará cambios con el objetivo de que todos tengan la oportunidad de enfrentarse al cuadro valenciano. De esta forma, en la última sesión realizada en el estadio en Gala el día de Nochevieja, el técnico dejó entrever que Pascal Elizalde sustituirá o termine la portería, y que la renza risoria serán titulares tras quedarse fuera de la lista en la ida. El central jugará además todo el partido debido a que causara baja por sanción el domingo. El portugués Batista, con ficha del filial, también será de la partida. Por el contrario, Zarzuelo y Carracedo no podrán actuar por lesión, y Abásolo es el único que no ha viajado por su reciente detención. Alonso tratará de derrotar a sus hombres con la mente puesta en la liga, y en el importante último partido de la primera vuelta contra el Stout River del domingo en Gal. Por este motivo, la plantilla blanquinegra ha entrenado esta misma mañana y lo hará mañana antes de viajar en las instalaciones de Paterna.